Tustepec VIP.com presenta La gente que nos esta viendo a través de este medio Pues que te lanzaste como solista Si, tengo un sencillo Titulado Mi Momento Porque pues durante tantos años He hecho mucha música para varios artistas Y creo que este es el momento De que Taquito Ruiz haga un producto como solista Y ya esta en camino el próximo año Luis Taquito Ruiz como solista Bueno para toda la gente que nos esta viendo en estos momentos Pues Taquito Ruiz Yo quiero pensar imaginándome que le pusieron así Porque lo secuestra el señor de los tacos Si, si mira que en el año 88 vine pues Desde el año 88 hasta el 92 Y nunca había comido tacos Y me encantaron los tacos Entonces cada vez que salía del hotel los amigos me decían Para donde va y yo les decía no a comerme un taquito Allá a la esquina a comerme un taquito Entonces desde ahí me pusieron taquito taquito Ese apodo se lo debo A este hermoso país México Mi segundo país. Bueno si y de hecho Hace unos momentos antes de terminar El concierto pues yo me di cuenta No se si las demás personas también de medios de comunicación Que estabas ahí atrás del escenario Comiéndote unos taquitos Si seguro seguro No pueden fallar yo me doy un banquete Cada vez que vengo a este país me doy un banquete Los taquitos los de suadero Los de los taquitos esos de como de carnita Los de arrachera Me encantan Bueno donde podemos contactar a Taquito Ruiz En las redes sociales En las redes sociales me pueden contactar como Luis Taquito Ruiz En el Face Luis Taquito Ruiz En YouTube Luis Taquito Ruiz Mi correo Luis Taquito Ruiz Arroba gmail.com en Twitter Luis Taquito Ruiz Todo como Luis Taquito Ruiz Ok bueno amigos pues estuvimos aquí presentes también Con ahora si ya lo dijo Taquito Ruiz Un amigazo También cabe mencionar que es cantante también de la Sonora Carruseles Si señor ¿Donde se van a presentar o donde siguen después de este concierto? Yo desafortunadamente mañana corto la gira con Alberto Porque tengo unos compromisos en Colombia De hecho como solista voy a cantar en Colombia Y luego me voy con Carruseles para Europa Tenemos una gira de aproximadamente mes y medio Ah ok Bueno pues ya para despedirnos un saludo para Tustepec VIP Bueno saludo a todos los compañeros, los amigos Esos grandes personajes que siempre nos han acompañado Que apoyan la salsa de México lindo y querido Ok amigos esto fue una cápsula para Tustepec VIP.com Continuamos ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba Tustepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec Oaxaca México Tustepec Oaxaca México Tustepec Oaxaca México Tiencepec Oaxaca